¡Niños! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Hoy sí empezamos la semana más en el taller de arte. Hoy día vamos a trabajar la ficha número 18 haciendo una manuelita muy bonita que es un pavo real de papel de colores. Bueno niños, aquí les voy a decir los materiales que vamos a utilizar. Que son las cartellinas de colores, un CD, un cartón, luego la silicona, un plumón, la tijera y también unas lentejuelas para adornar el pavo real. Bueno niños, estos son todos los materiales y ahora manos a la obra. Chicos, en la ficha de trabajo ustedes tienen el molde del pavo real y van a ser chicos dos piezas. Aquí ya tengo ya uno y ahora voy a empezar a dibujar en el cartón la siguiente pieza. Chicos, aquí ya tengo las dos piezas del pavo real. Ahora vamos a empezar a pegar en la cartulina azul. Niños, ahora vamos a dibujar la cresta del pavo real. Chicos, aquí ya tienen la cresta del pavo real. Ahora esto ustedes lo van a pegar en el, en la cartulina azul. Chicos, ahora vamos a empezar a dibujar la pata del pavo real, de esta manera. Chicos, ahora vamos a dibujar su piquito del pavo real, de esta manera. Niños, aquí están descortados los dos piquitos del pavo real. Ahora también vamos a empezar a hacer dos piezas de sus alas del pavo real. Chicos, aquí ya tengo todas las piezas cortadas del pavo real. Ahora vamos a empezar a armar echando silicona a los dos lados y empezamos a pegar. Pero antes también vamos a echar silicona a su cresta para ir pegándole. Antes que seque. De esta manera, chicos, ¿ya? Así, imagina que queda su cresta del pavo real. Ahora, también vamos a empezar a pintar sus alitas. Chicos, así tiene que quedar las alitas del pavo real. De esta manera, lo que hemos pintado. Ya, ahora vamos a empezar a pegar. ¡Gracias! 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 y aca tambien vamos a empezar a pegar las patitas, lo vamos a doblar para que quede igualmente del siguiente lado así venimos ahora está en su pijito vamos a pegar bueno niños aquí ya tenemos armado el pavo real con rígido niños ahora con la cartulina verde vamos a medir un centímetro y vamos a ir doblando en forma de acordeón que nos va a servir para la cola del pavo real niños así tiene que quedar como en forma de un acordeón ya ahora le vamos a ir le vamos a doblar por la mitad tiene que quedar bien medido en el centro lo vamos a doblar por la mitad pero antes lo vamos a abrir y lo vamos a dibujar unos pequeños círculos niños niños ambos lados vamos a hacer unos pequeños círculos para que nos quede en la pulita del pavo real muy bonito y vamos a empezar ahora a pegar en la parte de abajo en la parte de abajo le vamos a usar un poquito de silicona que esto va a ir pegado en el cd lo volvemos a doblar miramos está bien bien derecho y ahora esto le vamos a pegar ahí pegando el cuerpo del pavo real ya ya ahora vamos a echar silicona y esto vamos a empezar a pegar aquí en el pavo real en su cola y esto vamos a empezar a pegar aquí en el pavo real en su cola de esta manera chicos siempre teniendo cuidado vamos a empezar y ahí lo vamos a presionar fuerte y lo vamos a dejar secar ahora niños en la parte de abajo vamos a echar silicona y eso lo vamos a pegar en el cd ahora en el cd vamos a empezar a pegar lo que es su cola en la cola del pavo real ¡Gracias! Ahí lo vamos a ir pegando. Lo presionamos bien para que pegue. Ahora niños vamos a empezar a pegar sus ojos móviles que les hemos pedido. En ambos lados del pavodel vamos a ir pegando sus ojitos. Así un poquito de silicona y vamos a ir pegando sus ojos. Les va a quedar tan coqueto. Ahora, acá ya también compré lentejelas y se lo vamos a pegar para que quede más bonito. En su cresta de su pavodel vamos a ir pegando de esta manera. ¡Gracias! Bueno niños, así y esta que da su cresta del pavo de albín con su lentejelas que le estamos pegando. Así vamos a ir pegando con cada uno de las colas de pavodel. Vamos a ir pegando los lentejelas. Niños, aquí está el pavodel ya terminado. Miren como nos creen tan bonitos niños. Y también, yo aquí también hice otro de otro color. Bueno chicos, ustedes ya van a ver la creatividad de ustedes. Y bueno niños, hasta aquí fue la clase de hoy. Y no se olviden de mandar las evidencias. Bueno niños, nos vemos hasta la próxima clase. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!